Esto nos produjo una gran tristeza, ¿no? Era un especialista en neurología, o sea que es probable que se haya autodiagnosticado y haber visto signos de su deterioro. Algunos de sus amigos y discípulos dicen que era un hombre discretamente bajito y menudo, su frente era despejada, se peinaba completamente hacia atrás, tras sus gafas una viva mirada, alegre y jovial en el contacto. Su discurso era ágil y su francés, que manejaba brillantemente, era, sin embargo, el que mejor entendíamos los españoles. Tenía un gran sentido del humor, también de la ironía, y discrepaba con la mayor de las alturas y la más mínima ambigüedad. Hablaba de forma muy expresiva. Su sentido y gran estima de la libertad era un rasgo fundamental de su personalidad, que trascendía a su quehacer y a sus concepciones profesionales. En lo profesional nunca le gustaron demasiado las clasificaciones y encasillamientos. Esto es de Cabaleiro Febreiro. Un paso. Y para ir finalizando, esta imagen la hemos encontrado porque dentro de la búsqueda que hemos hecho hemos encontrado imágenes que nos faltaban, imágenes de Julia Guerra. Y esta es una imagen que nos ha parecido muy significativa, teniendo en cuenta esa actitud de escucha, aproximándose a este niño. Un niño seguramente vulnerado. Creo que también él contaba, y esto lo cuenta en una entrevista que en algún momento compartiremos con ustedes, una entrevista que él hace en la televisión suiza, que comprendía lo que era ser un extranjero. Porque él, siendo vasco, emigró a París y durante muchos años ni siquiera cobró sueldo porque no estaba nacionalizado. No le permitían ejercer la medicina. A pesar de admitirlo en la residencia psiquiátrica, en la que estuvo como maestro, entre otros, Clérambol, que fue también maestro de Lacan. Y algo más. Clérambol. 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 Clérambol fue quien sucedió a Dupré en el depósito, en el depósito de París. En esa posición de extranjero autorizado, como estaba, a enseñar medicina, pero no atender como médico, él vivió un periodo paradojal de su vida. Hasta que lo nombraron ciudadano francesa y automáticamente su título de médico lo habilitó. Sí, creo que tuvo que revalidarlo y tuvo que hacer un doctorado en psiquiatría. Algo de eso. Más de 20 años estuvo en esa situación que vos nos contás. Es una situación interesante. Si me permiten, más allá de la enorme distancia que me separa de a Julia Guerra, que fue uno de mis maestros, y tuve la suerte de ser un maestro. Cuando yo estuve en Brasil, también tuve que hacer la revalida, pero resulta que estaba en el gobierno de Brasil Figueredo y estaban los que se llamaban los profesores y rectores biónicos, que eran los nombrados por la dictadura militar. Y entonces los profesores que gobernaban las revalidas eran nombrados por los biónicos. Y mi pedido de revalida fue a parar un cajón donde estuvo durante cuatro años archivado sin moverse, hasta que finalmente un sociólogo cuando cayó Figueredo lo rescató y ahí pudo revalidar. Casualmente la hija de ese profesor vean lo que son las cosas, casualidades que existen. Años después me encuentro con que son mis consuelos. Porque la hija de ellos se casó con un hijo que no sabían de toda esta historia. Bien. Digo, ¿cómo la historia va enredando la vida? Por la voluntad que no la hace. Bueno, pero retornando a Julia Guerra que es quien merece que nos dedique a su enseñanza y su vida. Es importante decir que en Henry Roussel quien lo sucedió fue Jean-Bergès. Lo que no es una casualidad sino que implica un hilo de transmisión de esa preocupación que se inicia en la concepción que él tiene en la psiquiatría de la psiquiatría infantil como muy diferente de la psiquiatría de los adultos. Él lo señala muy fuertemente su manual de psiquiatría y en su libro Reelección Terapéutica que lo mencionaba hace poco es un asunto sobre el que él disertaba muy acaloradamente lo supe y lo pude ver en los seminarios en la maison de science de l'homme tuve la suerte de asistir a alguno de ellos la maison de science de l'homme en el año 76 o 77 no me acuerdo de esa 77 de mes junto con la doctora Lidia Coriard gracias a ella tuve acceso a ese seminario y a reunirnos con él y discutir algunas cuestiones bastante interesantes porque él estaba con el concepto defendiendo el concepto de que la había dos grandes conceptos en la diferencia que él sostenía de la psiquiatría infantil en relación a la psiquiatría de los adultos uno era lo que él llamaba la multidimensionalidad de la infancia que no es en tal medida equivalente a cualquier cosa parecida en los adultos en realidad él se estaba anticipando de un modo muy genérico a la cuestión de la neuroplasticidad o sea de que el cerebro en realidad iba a ser moldeado y modulado de acuerdo con aquello que socialmente y afectivamente se le imprimiese al niño no quería no quería decir con eso que no hubiera condiciones constitucionales que inclinaban al niño más para un lado que para otro pero el mismo decía que es una cosa que Lacan repite después casi textualmente que aunque aunque no nos pareja decía él los humanos al principio de nuestra vida estamos mucho más inclinados a responder lo que los otros nos imponen y aquello para lo que nacimos preparados o sea que aunque hubiera una condición constitucional que inclinaba las cosas para un lado la fuerza de la relación madre-hijo y de la relación con el mundo circundante tenía un poder de moldeamiento de las condiciones corporales orgánicas y neurológicas es por eso que ese concepto por ejemplo el de la multidimensionalidad que más tarde nosotros lo vamos a llamar interdisciplina y transdisciplina les aseguro que yo no me había dado cuenta hasta hace muy poco tiempo que en realidad el concepto de interdisciplina y de transdisciplina que yo tanto insisto en ellos lo había sacado sin darme cuenta de la multidimensionalidad y amor de la guerra espero que me perdone por el plagio porque en realidad así lo discutimos con él en su oficina en la mesón de Ciencias del Hombre tuvimos dos largas reuniones sobre estas cuestiones la otra cuestión era que yo también les aseguro que no me había dado cuenta que lo aprendí de él aunque él lo decía de una manera mucho más diría más primaria bueno porque no había investigaciones suficientes en el campo de la neuroplasticidad y la citogenética en la época él decía que en realidad las formas psiquiátricas en la infancia no son definitivas y yo sin darme cuenta me agarré eso y dije las formas de las estructuras psicopatológicas en la infancia son indecididas en la infancia y Gracias.